Y en otros temas, informa la Secretaría del Bienestar que a lo largo de los estados que recorre el Tren Maya, los programas sociales benefician a casi 4 millones de personas. Ariadna Montiel detalló que la inversión anual para la pensión de adultos mayores, personas con discapacidad, programas Sembrando Vida, entre otros, rebasa los 71 mil millones de pesos.